Mirá, vení, mirá que lindo tamborcito, vení, vení, vení conmigo, vení, mirálo, mirálo, mirálo. Suena lindo, ¿no? Gracias. Se paró todo, ¿qué? ¡Vamos! 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 y la gente se engancha me tiene buena onda me gusta boludo mirad 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 me gusta mirad yo esto no se que es pero me gusta la gente se va sumando hola como andan che que es todo esta movida me gusta pero no entiendo nada pero es lindo no si es lindo la calle gracias parece como un ejército viste se vienen todos boludo me encanta dale 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 bueno chicos es candombe uruguayo no entiendo nada pero me gustó la energía nos vemos en el próximo video con el sonido de fondo del candombe uruguayo dale